Después de un año y medio, más de un año y medio sin hacer nada, pues bueno, es un avión especial, ¿no? Es una carrera de fondo, solamente kilómetros, tiene cuestas que le dan mucho misticismo, ¿no? Pero al final se superan bien y como todas las carreras de fondo, pues hay un refrán que se dice mucho en montaña y en las carreras también, pues empezar como los mayores y terminar como los jóvenes, ¿no? Correr la Veovia es una carrera muy especial, yo la primera vez que la hice, bueno, no la preparé del todo como me hubiese gustado y dije que nunca más la iba a volver a correr, pero la verdad es que desde entonces he perdido la cuenta de cuántas veces he hecho, unas 17 o 18 veces. Bueno, voy a correr a mi 21 Veovia, ya son unas cuantas, la verdad es que para mí es una rutina prácticamente todos los otoños y es una carrera muy especial. Bueno, pues mi primera vez corriendo a la Veovia, ya había hecho carreras un poquito más cortas, de 10-15 kilómetros y tenía siempre el objetivo de, bueno, ¿cuándo la voy a hacer? Es la Veovia ya desde hace unos 6-7 años que la estamos corriendo, normalmente es por tradición. Bueno, pues uno de mis compañeros que es muy veterano de la carrera me dijo que sí quería participar y dije, pues venga, vamos a probar. Pues nada, me he decidido a hacer la Veovia porque me hacía ilusión correrla y, bueno, pues prepararme. Sí que suelo correr 10 kilómetros o así y ahora pues he empezado a correr un poquillo más. Lo que se requiere del participante es constancia, ¿no? Constancia de entrenamiento, no grandes entrenamientos, ni muchas sesiones, ni muchas horas, sino que una constancia y durante por lo menos 3 meses preparar la carrera. Muscularmente es una prueba muy exigente, con la cantidad de toguanes que hay, de sube, bajas, prácticamente solo de 20, hay 3 kilómetros limpios, llanos. Yo llevo años corriendo, pero hacía distancias mucho menores y en llano. Entonces da un poquito de respeto que sea una carrera tan larga y con cuestas. Siempre he hecho deporte, he ido al gimnasio, pues bueno, he empezado ahora a ir a correr 2-3 veces por semana. El último mes creo que voy a hacer 3-4 veces por semana. Es que es una carrera que hay que entrenarla, que no es una carrera de 10 kilómetros, una carrera dura, con bastantes desniveles. Hay que estar bien entrenado, mínimo 2-3 meses de antelación. Ya queda poco para la beovia y hay muchas ganas, así que apurar ahí el entrenamiento. Yo este año no tengo presión, con tal de acabarla y pasármelo bien, pues para ser el primer año suficiente. Pues terminarla y a poder ser de pie, pero lo demás, nada, no me he puesto en ningún tiempo ni nada. Así que me gustaría acabarla bien y disfrutarla y ya está. Y es una carrera para disfrutar, hay que olvidarse de los tiempos, a llegar y intentar no sufrir mucho porque es una carrera que se hace pesada. Pero bueno, la verdad que la gente te empuja y anima a todo el mundo a hacerla, pero a hacerla en buenas condiciones. Estoy nerviosa, la verdad, porque ya me han comentado muchísima gente alrededor que es una carrera especial, única, por toda la gente que hay alrededor, toda la gente que corre. Y bueno, estoy nerviosa, pero con ganas, esos nervios buenos de empezar. Creo que va a ser súper emocionante porque yo otros años he ido a ver a la gente que la corre y cuando llegan a meta se me salen hasta las lágrimas porque les ves eso que han sufrido y no sé, me parece una carrera emocionante. Vas compartiendo con la gente la experiencia y sobre todo, y lo que se agradece muchísimo es que hay muchísima gente animando desde el principio hasta el final. Pues mira, yo le quiero contar una anécdota que estuve viendo en el Maratón de Madrid con un excelente abogado deportivo. Y hablando de carreras me dijo una cosa que me dejó perplejo, que me dijo que la Veovia San Sebastián tenía Corpus Mysticum. Es una carrera en la cual la gente va ahí porque tiene ese Corpus Mysticum, no se cuestiona si es barato o si es caro, sino que va ahí porque sabe que va a estar en un evento casi místico. Bueno, pues este año familia voy a correr mi cuarta Veovia. Sí, sí, la cuarta ya no son muchas, pero claro, es que también hay que estar muchas veces en los fogones. Hay que estar también cocinando porque habéis visto que soy cocinero. Soy ñugurrechu, soy corredor, pero sobre todo soy un apasionado de la vida. Y por eso corro la Veovia, porque correr por casa, correr por Donosti, que yo soy hipuzcuano, y con el aliento y el cariño que nos da la gente, eso es maravilloso. Eso es algo increíble. Y ahora diréis, ¿y cómo se prepara un cocinero que está todo el día en la cocina metido? Muy sencillo. Pues hay que cuidar la alimentación y lo que tienes que hacer es meter, todos sabemos, hidratos de carbono, sí, pero también un poquito de grasa, un poquito de proteína y sobre todo no picar entre horas. Y luego darle a la zapatilla, que no hay que perder el respeto. Siempre hay que correr, hay que disfrutar, pero siempre con seguridad, siempre con salud. Gracias. 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 Gracias.